Música Bueno Raza, es momento de ponerle un reto más aquí a Edmundo Rico Edmundo, buenos días ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Bien, 8 de la mañana, ya está saliendo el sol y pues vamos a subir el cerro de la silla ¿Estás listo o no? Listo Alrededor de 2.500 metros a la mitad Y de subida Sí, de subidita con piedras y con osos Te vayan a confundir con uno Ojalá que no Ojalá que no Ya, vámonos Vamos a ver la inclinación ¿Ya te cansaste? No, ya no Vámonos Ya llevamos 20 metros y ya no pueden ir a respirar este güey Sí Pues es que también, mira No trajo agua, yo no sé cómo lo va a hacer Mira, ¿ves la antena ya? ¿Sí la alcanzan a ver? Bueno Vamos a la mitad de ahí No vamos a llegar hasta la antena porque Se nos muere Dos kilómetros y medio Lo bueno es que traemos un buen guía ¿Yo? Sí No, hombre Yo no sé ni para dónde vamos Yo no sé dónde vamos, ¿eh? Pero Rudy, ¿cómo ves? A que yo llego antes ¿A dónde? ¿A dónde vamos? Nada, ni de chiste, mundo Apenas estás empezando la dieta, güey, tranquilo Vamos, vamos, vamos ¡Ah, me está retando! ¡Míralo, míralo! ¡Sí trae, sí trae! Vamos ¿Qué, cómo vas? Bien, pues ya llevamos 17 minutos Ya se aceleró un poquito el ritmo del corazón Y Esperemos poder llegar arriba Espérate, ¿cómo que esperemos poder? Ahorita hace 5 minutos dijiste ¡Vamos a llegar, te gano! No, eso fue hace 20 minutos ya Este, ajá, ajá Ya llevamos 33 minutos En esta subida Ya estoy algo cansado Pero contento porque Dejamos a Rudy como a 200 metros abajo ¿Qué? ¿Qué? Que era bueno ¡Au! ¡Vámonos! ¿Estás descansando o qué? Me cacharon ¿Ya no puedes o qué? No, sí se puede ¿Entonces? Descansamos No me digas que ya te vas a empezar a rajar, mundo No, vamos a ver Es un reto más Ok Ya vamos a llegar ¿Quién lo trajo? ¿Cómo cuánto falta para llegar aquí a la base? 1400, más o menos ¿Faltan 1400? Ya va a llevar más de la mitad, eh Pero hay que hacerlo con ganas Porque son metas que se pone uno ¡Ánimo! 45 minutos Son huellas de perro Ah, güey De oso Huellitas de oso Sí, los perros no están tan mensos como para subir hasta acá Ya mero llegamos Ya mero Sí se pudo Subimos aquí al Cerro de la Silla Hasta el Cristo Estuvo muy cansado Pero Pero lo logramos Otro reto más Ya me cansé de agua Voy a preparar Un agua fresca con Pulpa de naranja Recuerden que no contiene azúcar Ustedes lo endulzan como quieran Ahora sí Sano frutada La consiguen en Soriana y en Echevi ¡Qué rico! Llevo dos meses Llevo 14 kilos Estoy muy contento Muy orgulloso Vamos por más ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Y gracias por acompañarnos en este reto Rudy? No al contrario hermano Bien hecho Ahora les voy a compartir otra receta Vamos a hacer un aderezo para las ensaladas y las verduras al vapor Aquí el secreto es el aderezo Para darle sabor Quitar la monotonía El yogur natural Light ¿Sí? Esto lo vamos a poner Es una taza Lo vamos a poner en la licuadora Obviamente el ingrediente principal Que es el aguacate Una mitad De chile De chile serrano Cebolla Que ya partimos Cilantro Un poquito de aceite de oliva Un diente de ajo Un poco de agua Estos son ingredientes que tienes en casa Y los ponemos en la licuadora Y vaya Acuérdense Que es para romper la monotonía En el sabor de las ensaladas El aderezo de aguacate Bueno pues la clase dura una hora Una hora diez Una hora quince Se puede extender hasta una hora veinte Son de quinientas a ochocientas calorías Quemadas Les beneficia para bajar de peso Para aprender a bailar Para que se desestresen Aquí conocen gente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!